INMAR, Estrategas en Acción. Escúchanos y aprende a planear y administrar proyectos, identificar oportunidades de negocios, orientación financiera y conocer empresarios exitosos. En tu programa INMAR, Estrategas en Acción. Buenas tardes a todos. Espero estén disfrutando de un bonito fin de semana. Estamos transmitiendo el programa INMAR, Estrategas en Acción desde la Universidad Tecnológica de Tabasco por sintonía UTAB 102.5 FM, la perfecta armonía de tus sentidos. Mi compañero, Freddy Alcudia y Lisbeth Carrillo. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, Liz. Me da gusto encontrarnos otra vez aquí en este programa de INMAR, Estrategas en Acción. Y sobre todo, saludar a nuestra audiencia que nos escucha sábado a sábado, lunes a lunes. Hoy tenemos un programa muy importante, ¿verdad? Vamos a hablar, Liz, de la biblioteca. Un rincón del conocimiento. Así es. ¿Qué te parece? Un espacio de cultura, un espacio donde uno puede llegar y leer. Bueno, a mí me encanta leer. Así es. Ese olor de los libros, ¿no? Cuando llegas a una biblioteca y lo empiezas a ojear. Así es. Eso es fantástico. Pero fíjate, Liz, que mucha gente piensa que la biblioteca es un lugar así muy frío, etcétera, ¿no? Pero no, ahí vamos a encontrar un acervo cultural debidamente clasificado, numerado y de todo lo demás, ¿verdad? Pero esa colección de libros a la cual mucha gente le gusta llegar y estudiar, sobre todo los alumnos, ¿verdad? Los investigadores y aquellos amantes de la investigación en concreto, ¿verdad? Y, sobre todo, ¿verdad? El valor que tiene una biblioteca dentro de una institución educativa. Invaluable. Definitivamente es un valor invaluable. Y fíjate que también es importante mencionar que uno de los factores que influyen en el éxito de un estudiante es justamente la constante presencia y utilización de una biblioteca. Así es. Ya sea una biblioteca en general o una biblioteca universitaria especializada. Y, de hecho, cuando se hace un trabajo en conjunto entre el bibliotecario y los docentes, se ha demostrado que los alumnos alcanzan un mayor nivel de desarrollo, de conocimiento, de lectura, de aprendizaje, de solución de problemas y, sobre todo, esta parte del desarrollo de las habilidades de competencias específicas, ¿no? Pero también es lo que se debe resaltar, ¿verdad? La importancia de la lectura. Toda gente que lee adquiere conocimientos incalculables. Así es. Y como algunos, si tienen, tenemos el hábito de la lectura y como docentes, te corresponde fomentarlo, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Como lo estás diciendo. Fíjate, y definitivamente es un placer leer y como siempre tenemos una invitada que nos va a hablar sobre este tema. Alguien experto. Experta, experta en el tema y, sobre todo, ella dirige la biblioteca en esta casa de estudios. ¿Quién es, Freddy? Mira, nada más y nada menos, se trata de la maestra Soledad Cecilia Rodríguez Pares. Le damos la más cordial bienvenida a este de su programa, INMART, para que nos platique acerca de la importancia de las cosas que hace como jefa de ese departamento y como parte primordial de esta casa de estudios. Bienvenida, maestra Soledad. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Bueno, aquí vamos a compartir un poco sobre lo que es la biblioteca. Sí, un tema, la verdad que, aparte que la biblioteca de la universidad es muy bonita. Es bonita, es amplia y tiene muy buen acervo hasta donde nosotros percibimos, ¿verdad? Lo percibimos de lejito y, sobre todo, queremos que la gente, el público, los estudiantes, conozcan más a fondo acerca de la importancia que tiene la biblioteca. Y vamos a dar inicio, entonces, a esta pequeña entrevista, este diálogo que vamos a entablar con usted para que nos comience diciendo qué es la biblioteca. Para usted, ¿qué significa ese término? Bueno, etimológicamente la palabra biblioteca significa lugar donde se guardan libros. Sin embargo, hoy en día este concepto ha sido superado o modificado de alguna manera para referirnos al conjunto de colecciones bibliográficas, hemerográficas y audiovisuales, así como a las instituciones que crean y ponen a disposición de nuestros usuarios los servicios bibliotecarios. Hoy en día, la biblioteca, nosotros la podemos definir como un centro de recursos de aprendizaje para la docencia, la investigación, la formación continua de nuestros estudiantes apoyando las actividades de la casa, de la casa. Interesante la definición, ¿cómo era considerado o cómo empezó esta definición diciendo que es un espacio para guardar libros? Así es. Un depósito. Como una caja, antiguamente las bibliotecas eran utilizadas, más que nada, quienes tenían acceso a la información eran la gente, los... Ser un lujo. Sí, era un lujo, eran los nobles, los religiosos, eran los que tenían acceso a esa información. Hoy en día, pues, las bibliotecas ya están abiertas al público en general y, bueno, cualquiera tenemos acceso a esta información. Bueno, y definiéndolo como un centro de recursos, ¿con qué acervo bibliográfico cuenta la biblioteca Francisco Fuentes Esperón? Bueno, actualmente contamos aproximadamente con 5 mil títulos, equivalente a 25 mil ejemplares, los cuales los tenemos clasificados en colecciones que son colecciones generales, el cual incluyen acervo de las diversas áreas del conocimiento como física, química, matemática, historia, también tenemos una colección de consulta que ahí se incluyen diccionarios, enciclopedias, manuales. Posteriormente tenemos una colección de Leamos la Ciencia, los libros que son referente a ciencia y tecnología y esa colección es prácticamente especializada ya que los muchachos la utilizan para participar en el concurso que se hace anualmente de Leamos la Ciencia. Muy recurrido, además. Esa bibliografía de verdad porque ha ayudado a mucha gente, a muchos alumnos sobre todo y maestros por supuesto para desarrollar los proyectos de investigación con respecto a esas convocatorias que emiten. Así es. También tenemos una colección de literatura, literatura diría clásica, aproximadamente si tenemos una colección como de 200 títulos, desafortunadamente no son todavía utilizados pero bueno, estamos promoviendo esa parte de la lectura a través de las mesas que le llamamos el rincón de literatura, diríamos que son, se le colocan a los muchachos un conjunto de libros, sugerencias y ya pues ellos tienen la oportunidad de ojearlo, saber que les interesa y poderlo llevar. Qué padre, qué interesante. Maestra, nos acaba de comentar acerca de todo ese acervo con el que cuenta la biblioteca. ¿Hay alguna distinción en cuanto a la bibliografía más consultada? Bueno, en cuanto al área por ejemplo del área administrativa sí tenemos libros los más consultados son administración en general, calidad, desarrollo organizacional, del área de mercadotecnia, esto es enfocado a la administración, también tenemos enfocado a la química, todo lo que, ciencias exactas diríamos, química, física, matemáticas, tenemos también del área de gastronomía lo que más consultan son los recetarios, son la bibliografía más consultada diríamos, muy general. O sea que, bueno, la biblioteca, porque a mí me encanta irme a estar paseando por los pasillos, obviamente tengo un pasillo en específico, pero sí veo que están organizados de acuerdo a las carreras que se imparten aquí en la universidad, bueno, o las áreas, más o menos, pero sé que si interviene o si hay una relación entre cada una de las divisiones para poder adquirir esa bibliografía, ¿cómo es ese proceso que se lleva a cabo para adquirir ese material este bibliográfico? Bueno, nosotros, desde la parte de la biblioteca, nosotros enviamos a las divisiones académicas el listado de libros con lo que contamos, con la finalidad de que cada división haga su sugerencia bibliográfica, éstas se basan principalmente en los programas educativos o en las recomendaciones que los docentes hacen a sus divisiones, una vez que ellos tienen esa lista, nosotros la revisamos nuevamente con la finalidad de no duplicar material que ya tenemos porque en algunas ocasiones se piden títulos que ya tenemos entonces esa es la finalidad de enviarle nosotros nuestro acervo general en lista y ya ellos van viendo qué nos faltan y en base a eso nosotros hacemos la solicitud ante recursos materiales. Una vez que, perdón, una vez que llegan esos libros bueno, ya son pasados al proceso de clasificación y registro en el sistema. Para ya después acomodarlos de acuerdo a las áreas que nos mencionaba. Pero, disculpe, yo tengo una duda, yo he escuchado que los alumnos igual donan libros. Esta es la otra parte para, bueno, la adquisición, los libros, por ejemplo, de la lista que nos envían y nos pueden ser adquiridos esos títulos por diversas razones, esa lista también se le coloca en la página institucional al alumno para que cuando hagan su trámite de titulación ellos puedan seleccionar el libro y donarlo a la biblioteca. Los títulos que consideran. Así es, esos libros por lo general son libros que ya han cumplido su vida útil y que necesitamos reemplazarlos porque es una manera de ir reemplazando los libros que ya están. ¿Qué hace con ese material? El material que reemplazamos se tiene que dar de baja ante Contraloría del Estado. Entonces es un proceso que todavía no hemos hecho nosotros por lo que ahorita lo tenemos todavía empaquetado pero ya es mucho material que está roto. Entonces como vamos reemplazando vamos sacando ese y vamos sustituyendo con lo nuevo. Muy bien. Sí, para tener las últimas reacciones. Pero lo más interesante... De hecho, los alumnos hacen también peticiones para adquirir libros nuevos en cuanto a las materias o las asignaturas más recientes. Pocos, pero sí en el módulo, por ejemplo, en el módulo que tenemos de búsqueda tenemos una carpeta donde el alumno puede, el alumno o el docente o cualquier persona que tenga interés en algún título en especial hace la sugerencia y de esa misma lista es la que vamos actualizando y es la que colgamos o en su caso se pide en donación a otros chicos. Ah, perfecto. Ok. Este, maestra, sabemos que la biblioteca cumple con otras funciones, no nada más de organizar libros, dar prestados libros, apoyar u orientar a los alumnos y docentes, ¿verdad? Pero, ¿brinda algún servicio diferente esta biblioteca? Bueno, los servicios que brindamos prácticamente son el préstamo de acervo tanto interno como externo, préstamo de material de reserva, tenemos una fonoteca, esa es una estación de escucha en la cual los muchachos pueden conocer el acervo cultural sobre todo sonoro. Ok. Entonces, es una estación de escucha equipada con equipo de sonido, así que el sonido, el muchacho puede llegar a escuchar este, diversas, diversos materiales, diríamos, desde la música antigua o pueden ver los comerciales, sobre todo, por ejemplo, para el área de mercadotecnia, pueden escuchar cómo eran los comerciales y cómo se han transformado hoy en día. Esa es parte del servicio, diríamos, diferente que tenemos, una fonoteca y, bueno, los servicios básicos que cuenta cualquier biblioteca que son los préstamos, las devoluciones, talleres de literatura, bueno, los talleres de literatura son en coordinación con el área de actividades culturales y deportivas. Tenemos los talleres que se brindan durante todo el cuatrimestre, los talleres de literatura y, bueno, también tenemos, para promover la lectura, tenemos el maratón de lectura que hacemos anualmente. Ah, el placer por la lectura que conozco un poco más sobre la cultura. Ese está muy interesante. ¿Qué te parece si eso nos cuenta regresando del corte? Claro que sí. Bueno, vamos a un corte promocional y regresamos con esta interesante entrevista que nos están hablando la maestra Soledad acerca de la biblioteca. Ingeniería en procesos bioalimentarios En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultorías sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Ingeniería en química de procesos industriales La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en tres áreas. Fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Regresamos del corte promocional y recuerden que estamos transmitiendo desde la Universidad Tecnológica de Tabasco por sintonía UTAB 102.5 FM La perfecta armonía de tus sentidos. Continuamos con la entrevista con la maestra Soledad Cecilia Rodríguez Pares que nos ha estado comentando sobre el acervo bibliográfico, sobre los servicios que ofrece la biblioteca y bueno, justamente nos quedamos con la parte de los servicios. ¿Qué nos puede comentar o qué más nos puede decir sobre estos servicios que se ofrecen en la biblioteca? Bueno, parte también de los servicios que ofrecemos son talleres de formación de usuarios los cuales los dividimos en dos temáticas uno como la biblioteca como centro cultural de la comunidad en la cual se les da a los chicos las herramientas de cómo buscar un libro cuáles son los servicios es decirle de alguna manera muy básica qué servicios ofrecemos en biblioteca y cómo utilizarlos también se da otro taller que se llama acceso a bases de datos nosotros contamos con bases de datos de EBSCO y Sengis Learning donde los muchachos pueden buscar acervo bibliográfico diríamos en línea y pueden consultar revistas especializadas esa es una gran ventaja ¿no? ¿es que es un costo o es gratis? es gratuito siempre y cuando estén dentro del campus de la universidad tenemos un catálogo en línea eso sí lo pueden consultar diríamos para conocer de qué acervo disponemos los chicos pueden estar conectados de cualquier parte del mundo diríamos las 24 horas del día y sí pueden consultar el acervo en general pero no pueden acceder por ejemplo a un libro porque simplemente es un catálogo de lo que tenemos para poder acceder al libro tengo que estar en las instalaciones de la universidad así es para poder acceder a las bases de datos tiene que ser con la IP de la universidad bueno pero es una gran ventaja ya poder saber desde tu casa con qué bibliografía cuentas que traen los estudiantes y los maestros también verdad lo pueden consultar desde cualquier espacio de aquí mismo de la universidad de hecho si el alumno se da de alta en alguna de las páginas de las bases de datos si se les da una IP ellos hacen su registro pero directamente con el proveedor del servicio y entonces ya con la IP de su equipo ellos podrían consultar desde cualquier parte tienen libre acceso así es bueno entonces existe la opción bueno este otro de los servicios es el préstamo de equipos de cómputo muy recurrente con los muchachos porque pues sabemos que no todos tienen acceso a la tecnología pero en la biblioteca se les facilita ese servicio los ¿qué proceso hacen ahí para que tengan acceso a utilizar una máquina? simplemente presentando su credencial de estudiante ellos acceden a un equipo de cómputo se les asigna una compras y para acceder ¿la demanda no rebasa los equipos? si hay horas pico también hay días sobre todo por ejemplo finales de mes de parciales igual si si hay bastante demanda diríamos son creo que en cuanto a estadísticas se rebasa es más la consulta o el uso de los equipos de cómputo que de los propios libros entonces si es bastante recurrente o a lo mejor dentro del mismo equipo consultan los libros si así es así es pues ya tengo el equipo acá y voy a ir a pararme allá a buscar aquí lo busquen y es más rápido pues sí pero aquí el detalle es de que los alumnos también deben de conocer qué información es realmente valiosa y confiable entonces por ahí el detalle que tenemos con los chicos es que buscan en internet y lo que encuentran yo lo que me refiero aquí es que bajen el libro que vaya a consultar que esté este debidamente registrado por ustedes en la biblioteca por ejemplo a eso me refiero no porque de buscar en cualquier otro hay que tener mucho cuidado definitivamente de la internet sobre todo fuentes fidedignas confiables confiables bueno creo que hace falta abordar algo sobre los eventos la lectura como hay esa promoción para que el chico realmente llegue a leer porque generalmente el chico llega a hacer una investigación por alguna actividad pero el fomentar la lectura como tal como lectura que tanto se ha avanzado o que se hace al respecto este era muy poco el avance realmente de la lectura no teníamos una colección como tal de literatura porque los libros todavía no están este clasificados como tal sin embargo si los tenemos a disposición de los alumnos como les comentaba tenemos la mesa de lectura diríamos entonces vamos haciendo alguna temática por ejemplo en octubre hicimos una temática de Halloween los libros de terror y entonces colocamos libros de terror como para promover la lectura en noviembre fue Día de Muertos también hicimos un pequeño altar pero de libros donde colocamos libros por ejemplo ya rotos porque era como un altar de libros muertos libros rotos maltratados que cumplieron su vida útil y además les colocábamos libros para promocionar la lectura libros que podían consultar y llevarlos ahorita en diciembre hicimos un pinito con libros eso iba yo me está gustando la forma visual en la que lo estamos sobre todo poniéndolos a la vista de los chicos porque muchas veces tenemos algunos libros ya registrados pero se encuentran en Anaceles entonces ellos no saben dónde buscar no saben los títulos como a veces no saben ni qué quieren leer o van tan enfocados a buscar únicamente su tarea o lo del proyecto que están realizando que no acuden al pasillo donde se encuentra esa literatura entonces bueno esa es la finalidad de colocar nuestra mesa de libros así como que ellos vayan ojen no me gustes te agarro otro entonces que los tengan a la mano y es que de verdad es una labor bastante importante porque en México Tabasco no tenemos la cultura de la lectura no estamos a ver hay otros países que quizás por sus climas y demás les permite hacer toda esa actividad pero nosotros no estamos en ese mismo tenor ¿verdad? porque este es importante la lectura de verdad abre muchos campos de conocimiento el hecho de leer pero lamentablemente no tenemos bueno maestra tenemos una pregunta típica en este programa ¿no? y con esta vamos a concluir ¿qué le diría a la comunidad universitaria para que visiten la biblioteca como un rincón de conocimiento? bueno más que como un rincón del conocimiento diríamos nosotros lo manejamos como un centro cultural porque ya no es nada más de ir a buscar un libro de acuerdo a la temática que me pidan ya es también un área de esparcimiento para los chicos tenemos la fonoteca y los muchachos llegan en equipo se ponen música se distraen diríamos utilizan los otros servicios los espacios que tenemos disponibles entonces bueno aquí también la idea de que visiten la biblioteca es de que los chicos se sacudan esa idea de simplemente pasar una materia o obtener un título sino más bien que visiten la biblioteca para obtener la información y poder transformarla en un conocimiento que les sirva para su vida profesional y personal definitivamente pues muchísimas gracias por apoyarnos en este esta edición más de de INMAR estrategas en acción y que el público sepa que contamos en esta edición con una biblioteca bastante nutrida de material para poder ser consultado en cualquier momento muchas gracias maestra gracias por su visita al programa INMAR bueno a continuación tenemos la sección crear con Perla Arcos y Alejandra Quirós quienes nos deleitarán o deleitarán al público con los tradicionales villancicos otro año que queda atrás mil momentos que recordar otro año mil sueños más hechos realidad los problemas que venían y al final todo sigue igual hay montaña que pueda más que la voluntad ven a cantar ven a cantar que ya llegó la Navidad ven a cantar ven a cantar que ya está aquí la Navidad era Rodolfo un nero que tenía la nariz roca como la gana y de un brillo sin volar todos sus compañeros se reían sin parar y desde aquel momento no paraba de llorar feliz Navidad feliz Navidad feliz Navidad prospero año y felicidad feliz Navidad feliz Navidad feliz Navidad prospero año y felicidad no paraba no paraba no paraba no paraba de llor que no paraba de llor Muy bien chicas, felicidades por ese mix de canciones navideñas ¿Y por qué ese canto, eh? Bueno, primeramente estamos emocionadas de estar aquí Ya saben, nuestra sección es crear Pues les deseamos primeramente una muy feliz Navidad Por el super año nuevo Y claro, pues respondiendo a su pregunta más que nada Porque nos hace recordar el espíritu navideño Ese espíritu que todos debemos de tener Y bueno, igual porque las canciones que cantamos Nos recuerdan a nuestra época de la primaria Donde salíamos a los festivales navideños, exacto Pues aquí nos hicieron ponernos los gorros, mira Para darle un toque a este programa, ¿verdad? Es un programa muy bonito Y aparte que estas chicas son un estuche de monerías Y mira, me sorprendieron con su canción y con su voz Perla, nunca la había escuchado cantar Felicidades, me gustaron mucho las canciones Igual a mí me recuerdan, igual a mí me recuerdan cuando era niña, ¿no? Y tenías que cantar en los villancicos Y tenías que poner este gorrito que te gusta ahorita Y sobre todo al público, ¿verdad? Que también nos escuchan jóvenes, niños y diferentes tipos de personas Y vivir estos momentos es más que lo que es Claro, precisamente por eso escogimos estos temas navideños Y bueno, les damos nuevamente las gracias por haberlos escuchado A ustedes, chicas Muchas gracias, muy bonito el mix de canciones Y bueno, Freddy, hemos llegado al final del programa Un programa muy bonito, además Muy bonito, hablamos de un tema muy interesante que fue la biblioteca Y ahorita esta época navideña con los villancicos que nos presentaron las chicas Y bueno, les invitamos a nuestros radioescuchas a escucharnos O a escuchar el programa Inmar Estrategas en Acción Todos los sábados a las 12.30 horas por Sintonía OTAB 102.5 FM La perfecta armonía de tus sentidos Y la repetición los lunes a las 10 de la noche También pueden ver el programa por YouTube Y pueden seguirnos en la página de Facebook de Inmar Que tengan un buen día y sigan disfrutando de las fiestas decembrinas Les esperamos el próximo programa Lisbeth Carrillo Freddy Alcudia Y recuerden Estrategia es sinónimo de éxito Inmar Estrategas en Acción Escúchanos y aprende a Planear y administrar proyectos Identificar oportunidades de negocios Orientación financiera Y conocer empresarios exitosos En tu programa Inmar Estrategas en Acción